Tu amor pasó como una estrella fugaz Y cuando lo disfrutaba desapareció Ya me iba acostumbrando a despertar Abrir los ojos y oír tu voz No puedo creer que te necesite para vivir Amor, si yo era tan ímol pendiente ¿Qué me pasó? Nos drogamos mucho tiempo Con esa droga llamada amor Ahora a mí las verdaderas me consuelan Estoy perdido en tu corazón No puedo creer que te necesite para vivir No, si yo era tan independiente ¿Qué me pasó? No, si yo era tan independiente No, lalesia tan奶 Llega chungapa 9 10 12 12 15